Porque tenemos todavía historias buenísimas para compartir, ¿cierto o no? Así es, y vamos a continuar precisamente con una mujer también que se las trae. Y es que ella es considerada la primera dama, la primera mujer ferretera acá en nuestro país. Sí, les cuento, esta dama inició en el oficio hace aproximadamente 40 años. Pero no solo eso, ahora tiene tres trabajos. Pero no solo eso, le sobra para estudiar Derecho. Así que vamos a ver detalles de esta historia. Por casi 40 años Ligia ha recorrido el interior del Mercado de la Coca en el centro de San José. Un lugar que se convirtió en su segunda casa. Y es de donde le dio un giro a su vida, ya que decidió ser una de las primeras mujeres en encargarse de una ferretería. Cosa que en esos años era algo impensable. Mi mamá y mi papá me enseñaron a trabajar. Yo me críe en este mercado. Mi papá fue uno de los fundadores de este mercado. Y me enseñaron a trabajar desde pequeña, desde muy pequeña, lavaba trastes aquí en esta zona de aquí atrás. Y aquí me críe y aquí he criado mis hijos, aquí están echando para adelante ellos. Después me vino una depresión y dije yo no, yo no me voy a amedrentar y no me voy a quedar aquí acostada. Y aquí no se veían mujeres trabajando en las ferreterías y no había tantas ferreterías, no se veían mujeres trabajando. Yo venía con mis hijos, bebés, y ahí lo acostaba en esa silla que está ahí adentro. Y yo decía, ¿a qué le damos mientras mi esposa estaba atendiendo a un cliente? Porque trabajamos solo en familia y todo eso. Pero sí ha sido muy difícil. Pero lo bonito ahora es que aquí hay mujeres trabajando. Aquí hay mujeres que han tenido que salir adelante. Aquí crió a sus hijos y cada cierto tiempo debe dejarle las herramientas, la lija, para leer los textos de la carrera profesional que estudia. Ella quiere ser abogada para ayudar también a muchas otras mujeres a defenderse y a salir adelante. Y claro, también tiene que dividir su tiempo para encargarse de otro trabajo. Cada minuto que puedo estudio, cada segundo que puedo estudio. Porque así como una vez me tendieron la mano a mí, yo quiero tenderle la mano a otro. Ahora hace cuatro años también fundé un grupo de autoayuda a la mujer que se llama Mujeres Guerreras. El objetivo del grupo es ayudar a mujeres que han sido agredidas, mujeres que han tenido depresión, mujeres que han tenido algún hijo que se les ha muerto. No solo de agresión, sino de una ayuda, como le dijera, cuando la mujer se siente como que ya devastada. El hecho de que hagamos este reportaje y además usted ande vestida de esa forma, no es un evento casual. Es porque además también trabaja en otro lugar. Trabajo en otro lugar también. Bueno, aparte que trabajo en la ferretería, trabajo en la confitería. Yo estoy aquí desde las seis y media de la mañana trabajando. Y después de ahí a las once de la mañana entro en el otro trabajo, donde trabajo, por eso aquí con esta vestimenta. ¿Qué hace? Asisto a mi jefe, soy la que cobra, la secretaria prácticamente de ellos. ¿En una clínica? En una clínica privada. Una mujer que tiene claro lo que quiere y que inició siendo una de las primeras mujeres ferreteras del país. ¡Gracias!